Este vídeo va dedicado a todos aquellos padres a los que sus hijos les piden una tortuguita o al apago de esos que venden en las tiendas, que son pequeñitos y lo venden normalmente con la tortuguera redonda y una palmerita. Bueno, pensar que esto necesita mucha más agua para vivir. Si no, vamos, vais a tener que estar cambiando agua cada dos por tres porque huele. Comen, defecan y mean en el mismo agua en el que viven. Esto genera olores. Entonces, mi consejo es que las tengáis muy bien atendidas, como lo haría un experto. Yo no lo soy, pero os lo recomiendo. Con mucha agua, en un buen acuario, con un buen filtro o si no, no las tengáis. Ya digo, os arrepentiréis por los olores y el trabajo que da, aunque es poco, pero hay que cambiarles muy a menudo el agua. Y como animal de compañía, pues poca compañía da. No es como un perrito o un gatito. Entonces, pensarlo dos veces, por favor, antes de adquirirlas. Luego, también hay que pensar que esto crece y cuando crece ya no son tan bonitas. Al niño no le gusta y es posible que acaben sueltas en cualquier lago o río o pantano. Esto invade los ecosistemas y destruye. Pues llamarlo de algún modo el entorno en el que viven otras especies, ya que estas tortugas son carroñeras, son muy voraces y al final dejan sin alimento a otros animales del entorno. Cuando os canséis de ellas, pues existen, bueno, pues el zoológico y otra serie de gente o asociaciones que se pueden encargar de ellas para darles una segunda vida. Pero si no compráis este tipo de animales, mejor. Todos os lo agradeceremos y la naturaleza también. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.